qué tal el día de hoy les voy a mostrar una nueva herramienta para lo que serían los contenedores en FreeBSD se llama Bastille y más pues lo que hace es trabajar con jaulas que vendrían a ser como los contenedores en BSD para instalarlo y todo eso les dejo un vídeo aquí de Robonugi él explica muy bien todo lo que hay que hacer para instalar Bastille yo seguí todos los pasos del vídeo y con eso quedó instalado perfectamente entonces vamos a ver más o menos lo que lo que se puede hacer los comandos pues el comando normal es Bastille hay que correrlo como superusuario y tenemos todas las opciones aquí listadas para que acepta el comando vamos a hacer un Bastille list para ver lo que tenemos ahorita ya tengo yo una jaula creada que le puse de nombre python tiene un notebook de jupiter jupiter entonces vamos a ver cómo se pueden crear una jaula aquí está el comando a ustedes aquí le pueden poner el nombre que ustedes deseen vamos a ponerle test y la versión en este caso vamos a usar una anterior la 12.2 release y le vamos a dar una ip le voy a dar la 180 entonces vamos a ver lo que pasa ah ok hay que hacer el bootstrap de FreeBSD12 yo tengo hecho el de 13 bueno vamos a hacerlo con el 13 para que sea más fácil y no tardar tanto tiempo en hacer el bootstrap pero para si quieren hacer el bootstrap se hace Bastille bootstrap y la versión de FreeBSD12 que van a usar yo ya tengo la 13 hecha y lo ponemos ahí para que se cree ahí está creada la jaula vamos a darle un list y ahí están las dos en este momento ya está corriendo el test vamos a conectarnos con el comando Bastille console y test y ahí está nos dice que se está conectando a test y ya estamos dentro del contenedor es un contenedor con FreeBSD13 y ahí está el contenido pueden hacer lo que ustedes gusten aquí obviamente para instalar paquetes tienen que hacer el bootstrap del de pkg ahí lo descarga y va a poner todo lo requerido para para que se pueda usar ahora sí ya pueden por ejemplo hacer un update update o un install vamos a buscar y ya les entrega la búsqueda para salir del contenedor le damos exit y ya estamos fuera ahora si lo queremos destruir ponemos Bastille primero hay que detenerlo con stop y el nombre de la jaula lo detiene ya está detenido ya está detenido vamos a hacerle el list ya no aparece vamos a esperar un poquito porque como que tarda un poco en bajar todo el contenido y luego le ponemos un Bastille Destroy el nombre de la jaula y la borra entonces si nos fijamos en nuestro sistema de archivos aquí están las las jaulas por ejemplo aquí está la de python que ya tengo vamos a vamos a abrirla ya estamos dentro la jaula ya está corriendo desde la tengo que inicie desde desde como se llama desde el inicio del sistema ahora vamos a ver a verla aquí 192 la tengo aquí en esta ip y como pueden ver puedo accesarla desde mi computadora poniendo la ip de la jaula que es diferente a la de mi computadora y logueandome con mi contraseña ya tengo el notebook de Jupiter trabajando esto está corriendo dentro de la jaula con Bastille entonces así es como pueden usarla para instalar cualquier cosa que ustedes quieran de hecho me puedo salir y la jaula se queda se queda corriendo ahí está corriendo espero que les guste pueden checar la instalación como les dije en el video de Robonugi y es una opción muy buena para DSDS en este caso FreeBSD una muy buena alternativa contra Docker que es para Linux espero que les haya gustado muchas gracias nos vemos vamos 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 listo vamos